Estoy haciendo lo que siempre quise y realmente es muy leve el trabajo porque al hacer algo que me gusta lo disfruto mucho y... Sí, hace poquito grabé un videoclip con dos cantantes, un cantante de Guatemala y otro cantante colombiano. Comentame un poco del videoclip, cómo surgió la idea, comentanos un poco. Bueno, yo a Guatemala llegué en febrero, estoy en una agencia de modelos, hacemos fotos, videoclips, desfiles, promociones y bueno, mis jefas mandaron las fotos de todas las chicas, éramos 12 chicas en la agencia, hace unas dos semanitas atrás se volvieron a su país, a Colombia y quedamos solamente tres. Bueno, el método de trabajo es el siguiente, mis jefas mandan las fotos de las chicas a la persona que necesita la modelo y ellos eligen según el perfil que están buscando. Y bueno, me eligieron a mí y a otra compañera más, que era colombiana, es colombiana. Y nada, tuvimos que empezar a filmar desde las 6 de la mañana en dos lugares distintos. Uno de los lugares era acá en la ciudad de Guatemala, en zona 15, y otra parte se filmó en Antigua Guatemala. Y nos duró un día entero hacer ese video y bueno, terminamos como a las 12 de la noche. En 2014 creo que fue que salió el video. Primero había salido la canción y por último salió el videoclip. Claro, el video estuve averiguando y la canción estaba pero faltaba el video, ¿no? Y bueno, ahí justamente decías que la colombiana, vos, la misionera, ¿no? Comentanos un poco, sos de El Dorado, ¿no? Sí, así es, yo soy de El Dorado. Comentanos un poco sobre tu familia, cómo se integran. Bueno, está mi papá, que es Luciano, mi mamá Beatriz, y tengo dos hermanitos. Una tiene 15 años y es maya, y el otro va a cumplir 5 años ya y se llama Tiago. Bueno, estoy contenta, siempre nos mantenemos comunicados por videollamada, realmente los extraño un montón, pero bueno, así es la vida, estoy en un lugar donde realmente me siento muy cómoda, siempre me trataron súper bien y trabajando de lo que me gusta. Todo surgió porque una compañera mía es también de El Dorado y el año pasado estuvo trabajando acá en Guatemala y en febrero ella se fue de vacaciones, fue a visitar a su familia y me comentó que estaba buscando a una chica, que había un casting y me dijo si quería participar, que manda mis fotos. Y bueno, al principio como que no le di mucha importancia, pero después una tarde, bueno, pensé, bueno, voy a probar a ver si en una de esas quedo seleccionada. Bueno, manda mis fotos y al día siguiente, la que actualmente es mi jefa, me manda un mensaje de WhatsApp y me dice, bueno, Mica, nos gustó mucho tu foto, queremos hacerte una videollamada para conocerte y para ver que realmente, no es cierto, seas como en las fotos y demás cosas. Bueno, entonces hicimos la videollamada, me hicieron desfilar, me preguntaron cosas, nos conocimos, y bueno, me dijeron que sí que les gustó mucho mi perfil, que era el perfil que estaban buscando, y bueno, no, y ahí me dicen, bueno, Mica, sí, queremos que vengas a Guatemala, me preguntan si tenía pasaporte, si tenía disponible toda la semana para que organizen y organizen el viaje. Y bueno, y entonces yo no, no tengo pasaporte, me tuve que mover, porque en dos semanas ya tenía que volverme con la chica, con Belén, Belén se llama la chica que también es de Misiones. Y bueno, entonces hice todo lo posible para que salga rápido el pasaporte, me ayudaron un montón mis compañeros, yo trabajaba antes en la Municipalidad de El Dorado, estaba en mesa de entrada, y bueno, me ayudaron un montón, mi jefa me ayudó muchísimo, porque justamente su hermana trabajaba en el registro, entonces estaban todo el tiempo pendientes de cuando llegaba o cuando, o si se tardaba un poquito, y fue súper rápido, gracias a Dios, y ahí viajé el 11 de febrero, si no me equivoco, ya estaba viajando para Guatemala. Sí, ¿cómo fue dejar a tus afectos para seguir en sueño, no? ¿Cómo fue una decisión dura, me imagino? Fue una decisión dura, pero no lo pensé mucho, en el momento fue como que bueno, quedé seleccionada, bueno, tengo que irme, o sea, al principio no lo pensé, ni siquiera, o sea, sabía que iba a extrañar, y por un lado estaba confiada y segura de que era una agencia real, que no era algo raro, ya que mi amiga ya estuvo trabajando el año anterior, entonces por ese lado estaba tranquila yo y mi familia también. Pero bueno, nada, o sea, en el momento no dije, bueno, le voy a extrañar un montón a mi familia, o algo así, pero ahora que estoy acá y hay días que, no sé, quiero tenerlo cerca, hablar cara a cara, es como que ahí siento la falta, digamos. ¿Cómo fue este tiempo para vos durante la cuarentena, el tema de la pandemia, del coronavirus? ¿Cómo fue con tu trabajo y cómo te manejaste vos con todo este tiempo? Bueno, cuando empezó la cuarentena fue en abril, creo, y acá estábamos todos juntos, éramos 12 chicas en la agencia, y un chico que vino con su pareja, y bueno, dentro de todo la pasábamos súper bien, de vez en cuando teníamos trabajo, no tan de seguido, porque como había empezado recién, eran muy estrictas todas las restricciones que habían, no podíamos reunirnos, no podíamos salir sin tapabocas, no sabíamos qué estaba pasando, y bueno, aquí duró bastante tiempo, hasta ahora que bueno, podemos hacer fotos, podemos salir, pero obviamente con tapabocas, con barbisco sería, con alcohol en gel, desinfectante, todos los protocolos. Y bueno, acá por lo menos sigue el toque de queda, el toque de queda comienza a las 6 de la tarde y termina a las 5 de la mañana, o sea, durante las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde podés transitar por la calle con tu barbisco y todo normal, pero después ya es toque de queda total. Y hay días que pueden salir placas impares de autos, placas pares, y así se va manejando por el tema del tráfico, y bueno, la gente como sigue trabajando, hay mucho movimiento. Bueno, a nosotros nos dificultó un poquito la parte de las promociones, que teníamos que, por ejemplo, salir a casa, se hacen muchos recitales, muchos eventos al aire libre, y todas esas cosas se cancelaron totalmente, y bueno, no podemos trabajar en esas cosas. Tenemos gira de Pepsi, vienen cantantes súper importantes, y era lo que más estaba esperando, y justo vino la pandemia y la cuarentena en esa época. Así que ahora más que nada nos manejamos con fotos, sesiones de fotos, videoclips, promociones en las redes sociales, con Instagram, publicitamos mucho tiendas, restaurantes, bares, y algunas marcas. Entonces más que nada estamos trabajando de esa manera ahora. ¿Crees que la moda y el modelaje puede ser para todos? Sí, claro, obvio. Yo creo que sí, depende, realmente te tiene que gustar mucho, al igual que cualquier tipo de carrera, o sea, si te gusta una carrera, podés triunfar de la manera que sea. ¿Qué hacías antes de ir para Guatemala, aquí en Misiones? Bueno, yo en Misiones, a veces hacía promociones, normalmente hacía fotos para una tienda de El Dorado, que se llamaba Donata. Ellos me llamaban mucho para hacer fotos y publicidades. Pero tenía un trabajo fijo, que era en la Municipalidad de El Dorado, estaba en mesa de entrada, y bueno, estaba haciendo eso, trabajaba ahí. ¿Qué te gustaría lograr a futuro? ¿Tenés algún sueño? Y realmente me gusta mucho lo que estoy haciendo ahora, espero crecer mucho, y bueno, adquirir nuevos conocimientos, me encantaría viajar a otros lugares, y poder capaz trabajar de esto, pero en otros países conocer algo distinto, porque eso era lo que yo recalcaba mucho también, que en cada cosa que hacía es algo nuevo. Por ejemplo, el videoclip que hice, era la primera vez que hacía un videoclip, y bueno, me tocó bailar, me tocó actuar, cosas que el tinto que posar con una ropa nada más, o desfilar nada más, entonces, como que mi sueño creo que sería trabajar de esto en otro país, ir conociendo otras culturas también. Bueno, pero para eso también hay que capacitarse, ¿no? Seguir estudiando, ya sea para actriz, y seguir aprendiendo poses para modelar y demás, ¿no? Claro, esto va mucho de la mano, sí, con capacitarse, ya sea como actriz, aprender a bailar, aprender otros idiomas, o sea, tenés la posibilidad de adquirir muchos conocimientos, aparte de lo que sea posar o fotos, también tenés la posibilidad de adquirir otro tipo de conocimientos. Bueno, Micaela, un mensaje que le quiera dejar a las chicas misioneras, y también chicos, ¿por qué no? Para que se animen a modelar y algún día salir de la provincia también, como lo hiciste vos, no solo saliendo de la provincia, sino del país. Claro, sí, mi mensaje es que se animen, que se animen y que sigan sus sueños, porque en el mundo pueden encontrar muchísimas cosas bellas, al igual que también hay cosas malas, y por eso hay que siempre asesorarse, asegurarse de que la fuente que te contactó sea un lugar seguro, y porque, o sea, como hay gente buena, hay mucha gente mala, pero no por eso tenemos que limitarnos, sino que tenemos que ser inteligentes y aprender a aprovechar las oportunidades que nos da la vida, y seguir nuestros sueños, siempre animarse a seguir nuestros sueños.